Vamos a ir con Mamani, unos instantes por favor, vamos a ir para la cámara. Mamani, felicitaciones, un buen partido, ¿no? Muchas gracias, este, bueno, todo es trabajo de la semana, bueno, a veces veo reflejado en el partido y nada, contento por los tres puntos. Claro, ingresaste, marcar dos goles, venir de la banca, eso es bueno, ¿no? Sí, sí, es bueno, bueno, no, jugar de nueve no, es una faceta nueva para mí y felizmente se me están dando los goles, ¿no?, que es lo que me costaba. Y se te está dando a lo largo de estas fechas, ¿no? Sí, sí, espero que sea así hasta mucho más adelante y nada, continuar así. El equipo está un tanto diezmado, también ha habido lesionados, compañeros que no han podido estar en este partido. Sí, lamentablemente sí, pero espero que mis compañeros ya se recuperen muy pronto para los siguientes partidos, ¿no? Falta muy poco para conseguir este segundo objetivo que es llegar a la departamental. Sí, sí, falta muy poco, creo que dos fechas, una fecha y paso a paso con el objetivo, claro. Claro, eso es importante, pero el objetivo de ambas no solamente es llegar a la departamental, es mucho más largo, ¿no? Mucho más, mucho más, es llegar a la Liga 2 con la bendición de Dios y nada, paso a paso, partido a partido. ¿Qué es la gente que los está apoyando a ustedes? Que hacía apoyándonos, que esto es un proyecto futuro, que nosotros nos estamos sacando las mugres en el campo y nada, contamos con todo su apoyo. ¿Dos goles dedicados a quiénes? A mi familia, a mi mamá, a mi papá y nada, las personas que me apoyan siempre ahí en casa. La mejor de las suertes, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Correcto, vamos a ver.